Géraldine Bazán, una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, compartió un par de fotografías en Instagram, que han causado furor entre los internautas quienes aseguran que luce tan bella, que podría despertar la envidia de Irina Baeva. 2019 fue uno de los años más complicados en la vida de Géraldine Bazán, ya que protagonizó una serie de rumores, escándalos y chismes, en los que siempre estuvieron involucrados ella, su ex Gabriel Soto e Irina Baeva. Sin embargo, Géraldine Bazán no permitió que los problemas terminaran con su vida, su carrera o su imagen, por lo que decidió seguir adelante con sus proyectos, escribió un monólogo y todo parece indicar, que 2020, podría ser un gran año para ella. Para recibir el año nuevo con la mejor actitud, Géraldine Bazán, viajó a las playas de Uruguay, donde disfrutó el calor del verano y aprovechó el momento, para presumir su escultural físico. Como podemos observar en las instantáneas de Géraldine Bazán, su atuendo playero, consistía en un diminuto bikini azul, que resaltaba en la parte superior, pues tenía un estampado tornasol cubierto de lunares blancos. Los posts de Géraldine Bazán han enamorado a muchísimas personas, y una prueba de ello es que cada uno supera, de forma individual, los 110.000 likes y está repleto de halagos y comentarios positivos hacia la actriz. Por otro lado, hace una semana, Irina Baeva compartió una postal suya en la playa, en la que pudimos verla utilizando un diminuto minúsculo blanco y negro, que permitía observar detalladamente sus encantos. La publicación de Irina Baeva consiguió apenas 80.000 me gusta, y si en los comentarios podemos leer que sus seguidores, la adoran y consideran que es una mujer sumamente bella. No cabe duda, de que tanto Géraldine Bazán como Irina Baeva, saben sacarle partido a su belleza, para aumentar su popularidad en redes, ojalá que este año, podamos ver más de ella. ¿Qué te parece, te gusta como luce Géraldine Bazán, o consideras que Irina Baeva es más atractiva, crees que al fin terminarán los rumores sobre ellas?